Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo les va? Les habla la abuela Gladys, desde Salta, que esta tarde, esta tarde de pandemia, arreglando bibliotecas, ordenando libros, revistas, encontré una revista que ha sido siempre un caballito de batalla para las docentes de escolaridad primaria. Una revista que lleva por título la obra y esta tenía una compilación de temas vinculados a la literatura infantil y juvenil y en ella apareció una compilación de poesía latinoamericana para niños que me pareció encantadora para poder compartir con ustedes. Así es que voy a leerles dos o tres poemitas. Para que no sea muy extenso, voy a cortar y voy a grabar en otro audio. La primera, de una conocida escritora nuestra que siempre estamos leyendo, Elsa Isabel Bornemann, escritora argentina, y el título del poema es La canoa y el río. Y dice así. Cuentan que era blanca y que amaba el río y que él la esperaba de tarde a las cinco. Ella una canoa, él un verde río, ella de madera, él de junco y brillo. Cuentan que se amaban tal como dos niños y que en cada cita espiaba un grillo. Ella, con sus brazos de remos antiguos dulce, acariciaba su cara de vidrio y él, con sus labios de agua muy tibios, toda la canoa besaba a las cinco. Cuentan que una tarde de color ladrillo, la canoa blanca no vino. No vino. Loco de tristeza la llamaba el río, a toda la costa salpicó su grito. ¡Ay, quién sin oírlo! Un pescadorcito la canoa blanca llevó hacia otro río. Cuentan que a las tardes, cuando dan las cinco, los labios del agua se ponen muy fríos. Buscan la canoa, sus remos antiguos. La lloran los sauces y la extraña el grillo. Buscan la canoa. Buscan la canoa. Buscan la canoa. Buscan la canoa. Buscan la canoa.